Ven a vivir con nosotros esta gran experiencia Jueves 15 de Diciembre Explanada de la Delegacionista Palapa Cumbias con la Z Aarón y su grupo Ilusión Te vas, te vas, te vas, te vas Simba Musical No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Los Yairas Los Teles Arturo Jaimes y los Cantantes Chadi y su Sonora Verónica Gil Y los Rumberitos Jueves 15 de Octubre No te lo puedes perder Y tú Escuchas la Radio Ola Zeta No Profesos No 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 No